Silencio 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 ¡Silencio! El trino de los hilgueros Anuncian un nuevo día Y entonan con los romeros ¡Un Dios te salve María! ¡Silencio! ¡Alegría, alegría! La Virgen bajo del cielo Pa' salir de romería Pa' ser patrona de Almonte Y reina de Andalucía Y todos los años Lo mismo, amigo Y todos los años Lo mismo, amigo Lo mismo, amigo Cantando y bailando Por esos caminos Todos esperemos Que llegue ese día Que llegue ese día Y juntos cantemos El Ave María Y no aguanto más Ya no aguanto más Llegando la hora Me voy pa'l rocío Sale la señora ¡Vamos! ¡Vamos! Quiereme Rocío Quiereme Rocío Entre verdes de olivares Y dorados arenales De mi pueblo hemos salido Quiereme Rocío Quiereme Rocío La carreta es de mi madre Los jueces son de mi padre El carretero es mi tío Quiereme Rocío Quiereme Rocío Y así va para el Rocío Una familia cristiana Igual que es Joaquiliana Los padres de mi Rocío Madre de Dios soberana ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Qué bonito ida! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Te bailas la cuarta? Amaya, oh no Nació la cava y el cura de Santana, ole, viva Triana Y el cura de Santana, la bautizada Con quesadero le pusieron rocío por apellido cielo Y fueron sus padrinos los trianeros Gracias por tener tanto mamá y ayudarla tanto Ole, niña